Es que desde hace muchos años hemos tenido lo mismo. Tú tienes como militante y como ciudadano el derecho de acudir primero a la instancia interna del partido, que es la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que por cierto, Froylan González fue parte de la primera Comisión de Honestidad y Justicia en Puebla, igual que Carmen María Palma. Entonces, tú tienes todo ese derecho de acudir, y además es la obligación que primero acudes a tu instancia interna y si no sientes que se haya resuelto de manera justa, pues también tienes todo el derecho a acudir a los tribunales, pero al final la mayoría de los compañeros de todos estos años que tenemos vida como partido, después de que el tribunal resuelve, se vuelven a integrar y siguen trabajando por el bien del proyecto. Así ha sido todo y seguramente con Marcelo ocurrirá lo mismo.